Saludos y bienvenidos a nuestro panorama financiero diario. Manténgase con nosotros para más titulares del mercado. Los fondos cotizados de Bitcoin al contado han experimentado un repunte del volumen de negociación en marzo alcanzando los 111.000 millones de dólares. Esta cifra casi triplicó la registrada en febrero cuando los ETF de Grayscale y BlackRock dominaron el mercado. Tesla ha registrado una bajada en las entregas trimestrales por primera vez en casi cuatro años, incumpliendo las estimaciones de Wall Street. Unos resultados que algunos han calificado malos, ya que los recortes de precios no han conseguido estimular la demanda del mercado. El precio del oro ha alcanzado nuevos máximos históricos porque la demanda de los fondos que siguen el impulso han compensado la fortaleza del dólar estadounidense y la posibilidad de que los tipos de interés suban durante más tiempo en Estados Unidos. La libra obtuvo un ligero aumento de 0,2% frente al dólar en la última sesión. Las estocásticas indican una oportunidad de vender. El euro ganó 0,3% frente al dólar en la última sesión. El indicador Williams está dando una señal de comprar que va en contra de nuestro análisis técnico general. En la última sesión el dólar australiano aumentó 0,4% frente al dólar. La señal de las estocásticas RSI contradicen nuestro análisis técnico general. El precio de USDJPY se mantuvo prácticamente sin cambios en la última sesión. Según las estocásticas RSI estamos en un mercado de sobrecompra. El cambio de empleo de ADP de los Estados Unidos se publicará a las 12.15 GMT. El PMI de servicios de ISM de los Estados Unidos a las 14 GMT. El índice armonizado de precios de consumo de la Unión Económica y Monetaria a las 9 GMT. La tasa de desempleo de la Unión Económica y Monetaria se publicará a las 9 GMT. El PMI de servicios bancarios de Jibun de Japón a las 0,030 GMT. La inversión en bonos extranjeros de Japón a las 23,50 GMT. Esperamos que haya disfrutado nuestro panorama del mercado del miércoles. En nombre de todos les deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.